bueno amigos google lanza el nuevo pixel 3 con un anuncio así que empezamos así es amigos aquí está el nuevo comercial el nuevo promo de pixel de google pixel 3 que acaban de lanzar para que vean todo lo que puede hacer este celular así como ustedes pueden ver el celular te toma cosas también para que tú puedas encontrarlo rápidamente si quieres comprarlo también te toma varias fotos lo mejor es shot y tú puedes solamente seleccionar alguna también te viene el photo booth el photo booth que para que tú te tomas con amigos y también puedes yo creo imprimir luego y todas las personas que se pueden poner en él en una fotografía y va a tener supuestamente con el nombre de storage o sea que tú puedes guardarlo todo eso tiene dos modelos aquí también viene como un super hero que también puedes ponerte como un selfie que te viene ahí para todos los instagram para lo que sea también viene con ayuda que puedes encontrar cualquier cosa con el google asisten wow wow que bueno que bueno también screen call tiene también que puedes puedes hacer muchísimas cosas yo tengo el pixel 2 excel que realmente me encanta el pixel yo creo que es uno de los mejores celulares que uno tiene ahorita ya ves que hay demasiados celulares ahorita también tiene está o sea que todo eso cuando uno te viene así solamente lo pones así boca abajo y sea y se apaga supuestamente porque les parece amigos chequen el nuevo nuevo comercial de pixel 3 que ya está ahorita aquí en youtube luego nos vemos víctor carabéu amigos si son como siempre suscríbete pronto